Hoy me siento muy solito, sin ti no sé vivir, por favor vuelve a mí. Y aquí estamos, con la Jarochita de Tierra Caliente, por supuesto, con el amigo Homero Gómez. ¿Por qué me dejaste y te fuiste? Me siento hoy muy triste, dime dónde estarás. Me la paso en ti pensando, todas las noches te sueño, dime cuándo volverás. ¿Por qué me dejaste y te fuiste? Me siento hoy muy triste, dime dónde estarás. Me la paso en ti pensando, todas las noches te sueño, dime cuándo volverás. Te necesito aquí a mi lado, por ti estoy sufriendo, mi amor solo eres tú. Hoy me siento muy solito, sin ti no sé vivir, por favor vuelve a mí. Te necesito aquí a mi lado, por ti estoy sufriendo, mi amor solo eres tú. Hoy me siento muy solito, sin ti no sé vivir, por favor vuelve a mí. Y si no vuelves, sin ti me muero. Te necesito aquí a mi lado, te necesito aquí a mi lado, por ti estoy sufriendo, mi amor solo eres tú. Hoy me siento muy solito, sin ti no sé vivir, por favor vuelve a mí. Te necesito aquí a mi lado, por ti estoy sufriendo, mi amor solo eres tú. Hoy me siento muy solita, sin ti no sé vivir, por favor vuelve a mí. El tiempo se me hace eterno, me tienes aquí esperando, dime que regresarás. Mejor sé sincero, mejor sé sincero, si tienes otro amor, mejor no vuelvas más. El tiempo se me hace eterno, me tienes aquí esperando, dime que regresarás. Mejor sé sincero, si tienes otro amor, mejor no vuelvas más. Música 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 Música